Mi nombre es Eber Domínguez de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la presentación del libro Historia de los hombres y las mujeres del Dios creador y de las sociedades milenarias del Perú preincaico de la doctora Miriam Alicia Salas Olivari. Para la presentación del libro también tenemos la participación de Patricia Mirena Vega y de Irene Cabrejos de COSU. En primer lugar tenemos la participación de Irene Cabrejos de COSU, quien es magíster en lingüística y literatura por la Universidad Católica con estudios de posgrado en España, tiene un diplomado del curso OFINES, Oficina Internacional de Información y Observación del Español, investigadora en la Cátedra Seminario, Menéndez Pidal, de la Universidad Complutense de Madrid, docente universitaria, ha trabajado en varias universidades del país, ha publicado en diferentes revistas especializadas como Tienzo, Brújula, Boletín del Instituto Ribagüero, revista crítica literaria latinoamericana, esto en Hanover, Estados Unidos, Hueso Húmero, Punto de Equilibrio, Quehacer, Ajos y Zafiros, entre otras. También ha colaborado con el Ministerio de Educación en diversas ocasiones. Ha obtenido diversos premios literarios en en tanto en el círculo de poetas latinoamericanos de Nueva York, concurso de novela juvenil en Colombia, finalista en el premio COPE de cuentos de Petro Perú, y en el Magda Portal de la Organización Florea Tristán. Desde mil novecientos noventa y cinco hasta la fecha, participa en Mitos, cual es fundadora también de Mitos, seminarios de literatura y humanidades. Buenas noches, Irene Cabrezcos, bienvenida a Librería El Caminante. Buenas noches, Herbert, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí, por su presencia, y por la honrosa invitación de Miriam para presentar su indispensable libro. El título del monumental trabajo de la doctora Salas, Historia de los hombres y las mujeres del Dios creador y de las sociedades milenarias del Perú preincaico, refleja muy bien la enormidad del trabajo, la investigación, análisis y síntesis de todas las culturas y sociedades preincaicas, en orden cronológico y debidamente clasificadas. Obra movida por el amor al Perú, a su tierra, a sus antepasados, totalizadora y de asombro ante las peculiaridades de sus sociedades milenarias, su evolución y distinción, tanto de sus rasgos homogéneos como los distintivos. Como Miriam Sala Solibari dice en su introducción y declaratoria al Perú del Bicentenario, su objetivo es introducir al lector organizadamente en el conocimiento de la civilización andina construida a lo largo de miles de años, desde los tiempos primigenios hasta el Tahuantinsuyo. Además, añade, evidenciar las raíces y fuentes de nuestra identidad, desentrañar el origen de las creaciones culturales de hoy y subrayar la necesidad de preservar nuestro rico patrimonio cultural como germen de nuestro yo social y manantial de recursos económicos que se traducen en esa industria sin chimeneas que es el turismo y sobre todo por la urgencia de fortalecer la civilización andina sobre la base de sus tesoros ancestrales. De la mano de la arqueología maneja una interpretación funcional y en el largo tiempo del pasado, de su funcionamiento interno y en el engranaje de sus diversos niveles estructurales. Esto es, las culturas vistas no en un corte sincrónico en un momento determinado, sino en su evolución, en su movimiento, en su diacronía, lo que le permitió fijar aquellos rasgos culturales del Ande que se hicieron permanentes y matriz de la cultura andina contemporánea. Los propios actores, a través de sus vestigios y obras, fueron claves para la interpretación de su propio pasado y resalta la contribución de los primeros cronistas, como Guamán Poma de Ayala, Pedro Cieza de Dón y otros, quienes a pesar de no poder desprenderse de su propia cultura, proporcionaron valiosísima información y detallado estudio. He de añadir, por otro lado, el libro de muestra que nace en su profunda admiración por las culturas del antiguo Perú. Y este amor también se traduce en rasgos estilísticos cuidados, donde la científica se convierte en narradora asombrada ante las culturas y sus obras, ante los paisajes y su transmisión a través de ella, de los sentimientos de los hombres y mujeres del antiguo Perú. Entonces, la científica se transforma en poeta y hace que el lector vibre con los descubrimientos que va desvelando paciente y exhaustivamente ante sus ojos. Hablando de Nazca, por ejemplo, interpreta Su canto a la vida quedó reflejado en los flecos de sus mantos, con el vuelo delicado, constante y vívido de los pecaflores, buscando el néctar de las flores y que a nosotros nos recibieron mágicamente y con igual fuerza en nuestra última visita al museo Antonín. De los acueductos, sin agua no hay frutos, alimentos ni comida que sacen el hambre, no hay ciudad. Hace varios años me maravilló el sistema de las galerías filtrantes subterráneas construidas por los Nazca. En canales subterráneos corren siguiendo la gradiente de la montaña y en paralelo a un río que se desliza a una distancia de 300 a 400 metros, anda varios kilómetros, cavado bajo la tierra, como una garganta cuadrada y con las paredes totalmente forradas con piedras de canto rodado. La aurora nos va llevando por las regiones del Perú que conocemos, pero que no nos están reveladas con la visión mágica andina y que los desaprensivos no conocemos en absoluto. Nos desvela un mundo riquísimo de figuras que se levantan, vuelan y forman a los hombres como en los paracas. Todo lo que permite a los no iniciados ver qué es lo que en realidad hay detrás de los lugares que va recitando, escribiendo e interpretando con su mirada vidente que no se queda en su propio gozo, sino que lo revela para los lectores. Si los cronistas de India no se pudieron desprender del tamiz de su propia cultura para interpretar a las culturas preexistentes, el lector de la mano de la historiadora y arqueóloga Sara Solivari, sabe que debe intentar desprenderse de la venda de su formación cultural para ser capaz de ver el verdadero Perú antiguo, uno de mil caras que nos observan. Finalmente, es muy interesante estudiar su análisis de la introducción de la doctrina cristiana a la llegada de los españoles y de qué manera se introdujeron la figura de Cristo a sus propias tradiciones y creencias con ejemplos cristológicos. El libro está dividido en cuatro grandes partes que corresponden a tiempos y culturas colocadas cronológicamente. En la primera parte trata de los tiempos de los orígenes y va desde el poblamiento de América del Sur y la cordillera del Paleolítico, el mundo de las cuevas y abarca desde 20.000 a 12.000 años antes de Cristo. Del mismo modo, el neolítico seminómale, donde se ven las primeras herramientas, como en guitarrero Ancash, y las primeras experiencias de cultivo, pastoreo y cocción, así como el nacimiento del pensamiento simbólico entre el 12.000 y el 5.000 antes de Cristo. La segunda parte trata sobre el arcaico institucional, semisedentarios, del 5.000 al 2.000 antes de Cristo, y en ellos ve el descubrimiento masivo de la horticultura y del manejo de las tierras costeñas. Los primeros sedentarios que se dedican al mar, la pesca, la horticultura y el pastoreo, que construyen también centros ceremoniales monumentales en la costa central. La doctora Salas se demora en las huacas sagradas y monumentales, que aparecen como un reflejo del progreso económico y social, así como del nacimiento de la simbología religiosa. Pone como ejemplos, analizándolos profundamente, Guacaprieta en la libertad, Sechín Bajo en el Valle de Casma, Kotosh en Huánuco, las Aldas en Ancash y el diseño arquitectónico de armonía perfecta. En Lima, un circuito religioso en la cuenca del río Supe, en el tiempo del sol, Caral, Las Pepo, Bichama, Vegueto y Paraíso. Caral, la ciudad sagrada más antigua del mundo, del 3.000 al 1.800 antes de Cristo. En Lima, el Valle del Chillón, el Templo del Sol, 4.500 antes de Cristo. Y Paraíso, 1.500 antes de Cristo. En la tercera parte, trata del formativo inicial, donde ve nuevos ensayos en la introducción de la cerámica y la canalización de las aguas, entre el 1.800 y el 1.200 antes de Cristo. El formativo inicial en Ancash, Lima, Huánuco y la Libertad, La Galgara, Kotosh, Sechín, Garagay, Florida Tardal, Mina Perdida y Cupisnique. Cupisnique sube a la sierra, Futurhuasi, la ciudad de los muertos y del sinabrio para renovar la vida. En síntesis, los sellos fundacionales de identidad legados en continuidad por los tiempos primigenios, el arcaico y el formativo inicial, llevan a la doctora Salas a las siguientes conclusiones. Los tiempos primigenios, además que son estos, fundacionales, arcaico y formativo inicial, además de ir creciendo en tecnologías de dominio del medio ambiente, como horticultura, agricultura, pesca, domesticación, utilidad de animales, hidráulica, arquitectura, ingeniería y otros, transmitieron de manera fundacional un grupo de creencias plasmadas en un conjunto elaborado que fue acogido, transformado y enriquecido de manera consciente e inconsciente por todas las sociedades del Perú prehispánico y por las que siguieron después hasta nuestro presente. Este periodo anterior a la gran cultura de Chavín fue el inaugural. En él se tejió el núcleo de la cosmovisión andina, que en sus líneas bases permaneció inalterable a lo largo de milenios hasta nuestros días. Pese a que, en su epidermis, fuese variando continuamente. La doctora Salas Fonibari se remonta a los primeros pobladores de América del Sur, que habitaron en Cuevas e hicieron de las montañas los api, sus primeros dioses. Con los climas más cálidos, la imagen de la montaña Cuevas se vio reflejada en la huaca sagrada e imponente, alrededor de la cual se levantaban poblaciones. Además, enriquecieron su panteón con animales. Del mundo de arriba, aves como el cóndor o el aire. Del mundo de aquí, animales como el puma, el jaguar, el otorongo, el león, el sol. La serpiente o amaro del mundo del subsuelo. Más adelante, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Con el correr de los siglos, las sociedades se hacen más complejas y todos estos dioses se reúnen en uno solo. El dios creador de las dos vagas. Se mantienen constantes la dualidad, la tripartición, mundo de arriba, de aquí, del subsuelo. La cuatripartición del cosmos en los cuatro puntos cardinales a partir del axis mundi o del eje del mundo y otros. Así como los ritos de la sangre y del agua para la renovación de la vida, la efectividad y la abundancia. Las magnificaciones culturales pechadín pasaron a formar parte de la cultura andina para siempre. Y la concepción dual llegó a la excelsitud con la representación del dios creador de los dos báculos. Símbolo de la dualidad y del equilibrio del mundo a través del juego armónico de los contrarios y de la conjugación de todo lo creado en un solo dios creador. Ser divino de base antropológica. Vamos a comenzar hasta la cuarta parte del libro que corresponde a la segunda mitad del libro en realidad. Y que se ocupa de las sociedades altamente organizadas. Divididas a su vez en horizontes y periodos según la agrupación de las sociedades peruanas a partir de 1200 años antes de Cristo propuesta por los artiólogos. Horizontes son aquellas culturas que alcanzaron un alto grado de desarrollo a la vez que ejercieron su influencia sobre otras culturas a lo largo y ancho de un amplio territorio. Las sociedades horizontes son Chavín, Huari, Tiahuanaco e Inca. Las culturas llamadas periodos son las que también alcanzaron un gran desarrollo, pero no influyeron decisivamente sobre otras sociedades como Paracas, Nazca, Muchica y otras más que veremos a continuación. Esta parte es tuya, el horizonte temprano o horizonte Chavín como primer estado pan peruano teocrático sobre cultura riego y cerámica. Encontré este capítulo especialmente fascinante, sobre todo la descripción e historia del templo Chavín en Chavín de Huanta. En el tiempo del dios creador, de la búsqueda de armonía y equilibrio a través de la divinidad, el ritual y el sacrificio. El dios de las dos varas de Chavín marca el inicio del monoteísmo en los años. A continuación, el periodo de los desarrollos regionales, entre los de cientos antes de Cristo y el ochocientos después de Cristo. El eje cultural regresa a la costa con el triunfo del lenguaje y la ciencia simbólica Paracas, Nazca, Muchica. La doctora Salas profiliza en Paracas, señores del desierto y de las cabezas trofeas hasta el doscientos después de Cristo. Nazca, vencedores del desierto hasta el seiscientos después de Cristo. Los hombres y mujeres de Nazca y su organización social y comunitaria, donde destaca la participación de las mujeres Nazca en la vida comunitaria. La ciudad sagrada de Cahuachi y las líneas de Nazca. Calendario agrícola y circuito ritual. Mochica, los moches señores de la guerra hasta el ochocientos cincuenta después de Cristo. Mujeres divinas y humanas, ingeniería hidráulica de la escultura. De otras culturas en este periodo, Bikus, Biru y Otan. A continuación, ve el horizonte medio, del quinientos después de Cristo hasta el mil cien después de Cristo. Y se ve el imperio Wani, un imperio pan peruano. Orígenes del hombre en la región ayacuchana. Del origen sagrado y humano de la ciudad Wani. Y luego, Tiahuanaco, vencedor de las alturas máximas. El desarrollo humano anterior a Tiahuanaco, Bukarán. La ciudad sagrada de Tiahuanaco. Del periodo intermedio tardío, hasta mil cuatrocientos setenta y seis después de Cristo. Tiahuanaco, la casa de la luna. Entre el reino Chimor y la cultura Chimú. El panteón de los dioses Chimú. Y una cantidad bastante amplia de otras sociedades del periodo intermedio tardío. Como conclusiones de todo el libro, extraemos de sus propias conclusiones. En síntesis, la doctora Salas Olivari expone el legado de las culturas milenarias a la humanidad. Y deja en el lector su propia convicción. Que se trata de un legado inmenso y entrañable. Por su enorme simbolismo y la creatividad de su carga. Con la hidráulica, los metales y la guerra, nació un nuevo tipo de sociedades divididas entre gente divina y síntesis mortales. Lo que justificaba la jerarquización social, la servidumbre y los sacrificios humanos y asignos. El hombre andino vio su poder al vencer los retos diferenciados de la naturaleza que su territorio le planteaba. Esto los hizo frioleros mundiales de la domesticación de las plantas y de la deshidratación de alimentos. Convirtieron la cordillera de los Andes en un gran laboratorio herético. Dentro de esta coyuntura nacieron los tipos y se desarrollaron la tecnología y el arte. El hombre se fue sacralizando en la figura de un dios hombre único que nació con los chavines. Se extendió con los muari y de ahí a los incas. Imperios civilizadores que tomaron a la pacífica llama y al sol, al hacedor y a la pareja divina como emblema. La comunidad solidificó un sentimiento de pertenencia tradicional que creó una identidad cultural andina que se proyecta hasta nuestros días. El hombre del Andes acogió a Cristo por la similitud física entre los brazos extendidos del Dios creador de las dos varas y los de Cristo en la cruz. Además que al ofrecer su vida para liberar con su sangre y cuerpo al hombre, los liberó de esos sacrificios de hombres y animales y consolidó el sentimiento de comunidad. Misericordia quiero, no sacrificio. Finalmente nos alivió su mensaje de armonía centrada en el bien común. El Perú es un país ancestralmente creativo, pensante y muy religioso. Su espiritualidad se plasmó durante miles de años a través de una simbología extremadamente rica en el arte plástico, la música, la arquitectura y el ceremonial festivo. Religiosidad que finalmente se mimetizó primero en el Dios creador andino y luego en Cristo, las vírgenes, los santos y en el Señor de los milagros. Que viaja por el mundo sobre su potente anda de plata. Gracias a Miriam por este fascinante libro que no debe faltar en ninguna biblioteca. Muchas gracias Irene por la participación. A constitución tenemos la participación de Patricia Milena Vega Centeno. Ella es arqueóloga egresada de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Tiene estudios en maestría en la Pontificia de la Universidad Católica del Perú. Maestría también en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Investigadora asociada del Instituto Panamericano de Historia y Geografía Perú y de la Asociación Solidaritas Perú para la Gestión Social, Medio Ambiente y Educación. Ha dirigido y co-dirigido proyectos de excavación e investigación arqueológica tanto en sitios precolombinos como históricos en la costa central, en el Valle de Cañete, en la Sierra Sur, en Ayacucho, Cusco, Tangna y Puno, así como en la selva peruana. Además, es especialista en arqueología histórica de los campos de batalla y estudios de arte rupestre. Muy buenas noches. Patricia, bienvenida a Librería El Caminante. Muchas gracias. Agradezco a Irene por la introducción, una excelente presentación que me va a permitir a mí concatenar y hacer un resumen también de este extraordinario libro. Pero antes de comenzar, quisiera agradecer a la doctora Miriam Salas por la invitación y a la Librería El Caminante por la organización de este evento. Para mí es todo un placer presentar este monumental texto de una historia andina, ya que no solo se encuentra lleno de valiosa información, tanto histórica, arqueológica, endográfica, sino además que es un texto con una lectura muy fácil, muy dinámica, ¿no? Que nos atrapa desde la primera página, atrapa al lector, y eso es muy bueno, esta dinámica, el hecho de que sea muy didáctico, es muy importante en la coyuntura actual, sobre todo si tomamos en cuenta que cuando un investigador proyecta a su público objetivo, por lo general, los académicos solemos dejar de lado al lector más joven, al estudiante joven, y nos enfocamos más en la crítica académica. Pero esto es lo que yo valoro mucho de esta monumental obra, ya que Miriam Salas sí consideró que este libro estuviera disponible, o sea, accesible y de fácil lectura para todo público. A veces para los arqueólogos, cuando tratamos de entender los procesos y la complejidad cultural a través de los materiales arqueológicos, luego de los análisis, en muchos casos, resulta que tenemos muchos más interrogantes que al inicio de una investigación. Por ello, para acercarnos más al conocimiento del funcionamiento de este complejo y maravilloso mundo andino prehispánico, es que requerimos que se efectúen trabajos de forma multidisciplinaria, con la colaboración de historiadores, antropólogos, etnógrafos, genetistas, forenses, entre otros especialistas. Este esfuerzo por sintetizar este proceso cultural desde sus orígenes de la cultura prehispánica andina lo podemos hallar en este libro. Se trata de casi 500 páginas de nuestra rica historia prehispánica. Aborda más de un centenar de sitios arqueológicos del Perú antiguo. Culturas desarrolladas en nuestro territorio desde hace miles de años, que como la autora claramente lo explica, evidencian nuestras raíces. Ese rico patrimonio cultural es fuente de nuestra identidad nacional. Este libro, como lo mencionó ya Irene, está compuesto por cuatro partes o secciones que están interrelacionadas. Y también tenemos una cronología que está interrelacionada con el cronista andino Guamampo Mayala de 1616. Estos cuatro tiempos de edad están en comparación con la periodificación arqueológica. Tenemos una primera etapa, que es el guariruna, que son los cazadores-recolectores. Obviamente estamos hablando de una época muy temprana. Luego tenemos los guariruna, que viene a corresponder al arcaico tardío, guariruna formativo y ocoruna del horizonte medio hasta la vigencia del estado. Esto es muy importante porque tenemos aquí un cruce entre lo que es la periodificación arqueológica y lo que vendría a ser la documentación de crónicas, en este caso es una crónica indígena. Como mencioné anteriormente, este libro podemos hallar información desde el Paleolítico, el Perú y el mundo. Es decir, tenemos desde los primeros homínidos inmigraciones al continente americano, como lo mencionó también Irene. Tenemos sitios de ocupación muy tempranas, como en Quimachain, Ayacucho, Lauricocha, en Huánuco, casi 10.000 años antes de Cristo, Telarmachain, Junín, 7.000 años antes de Cristo, Toquepala, igualmente en Tazna, con más de 6.000 años antes de Cristo, Lima, Chivateros, un sitio de los más antiguos que tenemos también, y Guitarrón, entre otros muchos sitios. Además de los importantes hallazgos que implican un cambio de patrones de vida, los inicios de la domesticación de camélidos, que se da en Piquimachain, alrededor de 6.000 a 5.500 años antes de Cristo, y el uso de fuego en guitarrero, también con la aparición de los primeros horticultores hacia aproximadamente unos 8.000 años antes de Cristo. Y lo que es importante con los cultivos de Oca, Oyucco, Frejola, Jipa, Caepa, Yard, La Calabaza, hallados en el callejón de Guayla, así como también el maíz con una antigüedad de 5.780 años antes de Cristo, que sienta las bases de lo que es nuestra rica culinaria típica andina, y el uso extensivo de plantas medicinales en los andas, que cada vez dejamos de lado e investigamos menos. Por otro lado, relacionado a este periodo está la compleja industrialítica, así como las prácticas de enterramiento de sacrificios humanos en la Uricocha con 6.000 años antes de Cristo, pelar marcha y 5.000 años antes de Cristo, los rituales y el simbolismo y lo que es la veneración en épocas tempranas. Adicionalmente, tenemos información sobre la compleja creación artística y los innumerables hallazgos de representaciones de arte rupestre por todo el territorio nacional, que reflejan, como la autora lo menciona, más allá de una simple estética, reflejan creencias religiosas y simbólicas. Simbólicas, ritos mágicos, propiciatorios, y un complejo simbólico que los arqueólogos recién no estamos comenzando a entender. Bien, el arcaico, más o menos va entre los 500 a 1800 a.C., es una etapa extensamente tratada en el libro. Este periodo en el que aparecen las construcciones masivas, estas huacas o grandes centros ceremoniales dedicados a las principales heredidades, como caral, áster o bichama, entre otros. Además, de acuerdo al planteamiento de Richard Burgessit, daba por la autora, la presencia de estos templos monumentales en el centro ceremonial y ritual, refirman diaria y cíclicamente esta conexión entre el mundo sobrenatural y terrestre. Por tanto, hay una clara distinción de la comunidad del espacio cegrado con el espacio profano. Las evidencias arqueológicas muestran claramente actos de culto ritual, sacrificio, ofrendas de enterramiento en estos edificios. Esta compleja cosmovisión andina, que surge en una etapa pre-Chavín, en Huaca Prieta en realidad, hace más o menos unos 3500 a 1200 años a.C., se consolida en Chavín y continúa a través de los años relacionados con la montaña, y la huaca, la pacarina, el origen de la mitología y el ritual. En cuanto se refiere a las sociedades altamente organizadas, tenemos a Chavín como el núcleo de cosmovisión andina, sitios de más o menos entre 1200 a 200 años a.C. Esta cultura pan-peruana sienta lo que vendría a ser para el autor la singularidad de la representación de la divinidad andina a través del dios Chavín, con atributos animales como el pelino, las aves arpías y la serpiente, y su relación con los ritos, el consumo de alucinógenos, los poderes mágicos, y también lo que viene a ser la monumentalidad arquitectónica y artística. La doctora Nidia Salia menciona en varias secciones del libro que estos rasgos culturales expresados en Chavín provienen de culturas anteriores, y estos elementos de la simbología, o lo que se denomina como la trilogía, este animal híbrido entre puma, jaguar, ave y serpiente, que se haya representado en la divinidad, fue pasado a generaciones posteriores. Por ello lo vamos a hallar en Guari, en Tiahonaco, y posteriormente también con los incas. Manifestadas también lo que son los apus, los sistemas de huacas, el complejo ceremonial ritual simbólico, así como el sistema de seques que se irradian desde el Templo del Sol. Las principales características del mundo andino que condicionan el desarrollo de las culturas y el avance tecnológico se deben principalmente a un factor muy importante, que es la cordillera de los Andes. Es esta maravillosa variedad de paisajes, distintos pisos ecológicos, suelos, climas y regiones que conllevaron al desarrollo de diferentes estilos de vida, tecnologías, variedad de especies y productos. Adicionalmente, el desplazamiento de poblaciones a través de las diversas regiones demuestra una gran capacidad migratoria, mucho más intensa en época prehispánica. Hasta la actualidad, muchos de estos paisajes son escenarios sacralizados, donde aún se puede percibir estos ritos de la renovación de la vida y el carácter propiciatorio. No olvidemos que los antiguos peruanos fueron pioneros en la domesticación de plantas y la deshidratación de alimentos, entre otros aspectos. En este sentido, la cordillera de los Andes fue un gran laboratorio genético, con 36 regiones geográficas y diferentes climas constituían la raíz de nuestra peculiaridad cultural y esto lo revaloriza la autora. El mundo simbólico, ritual, mitológico, esta mitología de divinidad se inicia en realidad desde muy temprano con la aparición de este personaje mítico, el degollador de Sechin, entre más o menos lo que correspondería a 3400 a 1500 años antes de Cristo. Sus rasgos mayormente helínicos serán luego muy recurrentes en la iconografía de Chavín, donde se mezclarán la sacralidad, la música, la danza y los rituales chamánicos. Y también Mochip, con la extraordinaria procesión de estos sacerdotes guerreros y los guerreros. Es también sumamente valioso el complejo del sistema hidráulico, las técnicas de regadillo, la infraestructura agrícola conformada por terrazas, andenes, canales de regadillo a través de los valles y los cerros. Por otro lado, también destaca lo que es la metalurgia, así como los extraordinarios textiles, los cuales presentan una carga simbólica más allá de este logro tecnológico, desde la aparición del cultivo del algodón hacia aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo. Con respecto a la guerra, que es un tema que a mí me interesa mucho, y citando a lumbreras, como la autora lo menciona en el libro, existieron prácticas de antropofagia ligadas desde épocas muy tempranas, como de la Armachay, estamos referiéndonos más o menos aproximadamente a 7000 años antes de Cristo, y aunque en varios sitios hemos hallado restos de lanzas, cuchillos, porras, guaracas, voladoras, máscaras, escudos, arcos, y flechas de chonta, también es un tema que ha sido muy mencionado por los arqueólogos en las publicaciones, sin embargo, nos hacen falta más hallazgos, contextos, y esta relación del ritual y la guerra, que hasta el momento mayormente es definida de forma general a través de estos sacerdotes, guerreros moche y los guerreros incas. En síntesis, desde la arqueología se han podido definir estas prácticas representadas en la arquitectura, la cerámica, los rituales, las ofrendas y los sacrificios, pero aún falta ahondar investigaciones sobre este aspecto. A través de las páginas de este libro podemos apreciar el complejo funcionamiento interno de las sociedades prehispánicas, esa conexión entre los hombres y las mujeres que interrelacionaron con la naturaleza viva, que eran y son los Andes. Esta síntesis cultural se fijó en los pies de los Andes y que de acuerdo con la autora reunió a todos los dioses en un solo creador. Esta imagen, así como la relación importante de lo que es la huaca-templo, eje de la mitología y el ritual en conexión con las estaciones evoluciona en diferentes, en épocas muy tempranas. Esto se asocia a los ciclos de reproducción, al medio ambiente y la vida después de la muerte y los conceptos de dualidad, tripartición, cuatropartición en el mundo andino. Es importante destacar el fuerte componente espiritual y simbólico de la vida en la comunidad, la distribución de roles, el papel de las mujeres, la vida cotidiana, la música, la culinaria, el manejo del calendario astronómico, los aspectos ideológicos, tecnológicos, artísticos, la transformación y humanización del paisaje que están muy interrelacionados y que normalmente no los encontramos en los libros de historia para lo que es primaria y secundaria. Finalmente, es meritoria la acuciosa consulta de fuentes de consulta y las citas respectivas. Recomiendo este libro para todo público, en especial para los jóvenes estudiantes que día a día van alejándose un poquito de la verdadera historia del Perú. Este valioso ejemplar van a poder encontrar información de centenares de sitios arqueológicos prehispánicos, características, fechas, nombres, culturas, personajes, evidencias y grandes hallazgos arqueológicos. Se trata, como la doctora le mencionaba, de un gran homenaje al Perú en este Bicentenario de la Independencia, un recorrido y un recordatorio del espíritu innovador de los antiguos peruanos cuyo legado está en todos los rincones de nuestro territorio y amerita su adecuada protección. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. A continuación, tenemos la participación de la autora del libro, Miriam Alicia Salas Olivari, la autora del libro Historia de los Hombres y las Mujeres, del Dios Creador, y las sociedades milenarias del Perú Preincaico. La doctora, Miriam Alicia Salas Olivari, nos menciona que este libro nace de una profunda admiración por las culturas del Perú antiguo y de su interés por introducir organizadamente al lector en el conocimiento de la extraordinaria civilización andina que construyeron nuestros ancestros a lo largo de miles de años que recorrieron desde los tiempos primigenios hasta la instauración del Tahuantizuno. La doctora ha sido también docente universitaria, miembro de la Academia Nacional de Historia, miembro de la Asociación de Historia Económica del Perú, miembro del Instituto Ribagüero y del Instituto de Estudios Marítimos, ejerció la jefatura del Archivo General de la Nación y publicó, a raíz de que publicó el libro Estructura Colonial del Poder Español en el Perú, Huamanga y Acucho, a través de sus obrajes, siglos dieciséis y dieciocho, obtuvo el premio Silvio Zavala, otorgado por la OEA y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Siempre he estado interesada en el estudio de la historia social y económica del Perú colonial y republicano, pero esta vez nos trae una obra maravillosa en alrededor de quinientas páginas que se llama Historias de los Hombres y las Mujeres del Dios Creador y las Sociedades Milenarias del Perú Prehispánico. Buenas noches, Miriam. Bienvenida a Libraría El Caminante. A ver, voy a... Buenas noches. Muchas gracias, Irene Cabrejos, Milena Vega Centenos, Eber Domínguez, por la presentación de este libro. Realmente creo que ya no hay nada más que decir. Estoy abrumada por las palabras de Irene, con las palabras de Milena y realmente... Realmente, aunque no suene a... A selfish, o sea... Pero realmente cuando he vuelto a leer el libro para esta presentación, me he quedado sorprendida porque me parecía que no lo había hecho yo y que cada vez estaba buscando nuevas cosas, o sea, iba avanzando la página del libro y decía qué pasará después, ¿no? Realmente sí, estoy contenta con este libro y es realmente un homenaje al Perú, a la grandeza del Perú, a la grandeza de sus hombres, de sus mujeres, ¿no? Unas mujeres y hombres que resistieron con tantas... La embestida de la colonización española, pero justamente eso se debe a esta gran cultura, ¿no? Esta gran cultura andina que les dio una fuerza, una gran identidad y un deseo de sobrevivir, ¿no? Dentro de sus cánones, pero también adaptando los nuevos cánones que recibían, porque en la medida en que estos se adaptaban a su propio ser, a su propio yo. Bueno, ese libro... Ese libro es escrito por una historiadora. Me ha servido muchísimo de los trabajos cada vez más ricos que van haciendo los arqueólogos, los historiadores, los lingüistas, ¿no es cierto? También la gente que trabaja historia del arte, pero mi visión es la visión de una historiadora estructuralista que le encanta el largo tiempo, ¿no? Observar la dinámica y ver cómo se van construyendo las sociedades, es decir, observar el funcionamiento interno de las sociedades, cómo se originan, cómo van evolucionando, cuál es su dinámica y cómo van a ir a dar origen a una nueva sociedad. Pero en el caso de este libro, también me interesé mucho por ver la relación que se establecía entre una y otra cultura, porque siempre es como que se nos presenta que cada cultura tiene sus propias particularidades y están totalmente ajenas unas de otras, ¿no? En realidad, el observar, ¿no es cierto?, la dinámica, pero también las relaciones que estas culturas establecían con el medio ambiente, ¿no es cierto?, la forma como estas estaban organizadas internamente, es lo que me hizo ver que en realidad había mucha más comunicación entre estas culturas de lo que nosotros podríamos pensar, ¿no? Y es justamente ello lo que lo que nos lleva a nosotros a recibir una gran herencia que no la percibimos de manera consciente, pero está ahí, ¿no es cierto?, de manera inconsciente en todas las manifestaciones artísticas del mundo andino que se pueden visualizar en las fiestas, ¿no?, en las fiestas de carácter religioso o en los matrimonios o en la presencia de las familias. Bueno, ahora, así como he revisado muchos textos del presente, como también he visto y observado con mucho cuidado la iconografía, de la misma manera también he vuelto a las crónicas porque en el tiempo en que yo estudié historia, a las crónicas pues no se las tenía, no se las veía bien, ¿no? Pero un descubrimiento para mí fue, un redescubrimiento para mí fue ver cómo los cronistas en realidad reflejan, se adelantaron en el tiempo porque los arqueólogos en gran medida están, ¿no es cierto?, certificando lo que estos cronistas dijeron. Es cierto que ellos tienen el filtro español, europeo, pero también es cierto que ellos sintieron una gran admiración por esta cultura y muchos de ellos estuvieron muy apegados a esta cultura porque sus nanas eran quechua hablantes, aymara hablantes, de tal forma pues que cronistas, ¿no?, los cronistas van a acercarnos a un tiempo que es próximo a ellos, no es un tiempo lejano a ellos, es un tiempo próximo a ellos y tratan de averiguar muchas cosas. En el caso, por ejemplo, del Jerónimo de Oré que es un criollo ayacuchano que es quechua hablante aymara hablante, sacerdote franciscano que escribió el libro Símbolo Católico Indiano, se preguntó, ¿no?, cuáles fueron las rutas por las cuales llegaron los hombres al nuevo mundo de la misma manera quienes habitaron este nuevo mundo y estas preguntas se debieron al deslumbramiento que significó para el europeo descubrir esta cuarta parte del mundo como lo decían o como también le decían el nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo estaban maravillados porque pensaban que este nuevo mundo era tan grande como los tres mundos que ellos conocían y que era tan rico como esos tres mundos. Entonces, a mí me pareció muy interesante ver cómo este elujero ómnimo de Oré a través de las observaciones diarias, lecturas, noticias sobre las últimas exploraciones realizadas tejió, ¿no?, algunas respuestas para encontrar por dónde vinieron. Entonces, él piensa que vinieron por los dos extremos del mundo, tanto por el norte como por el sur y no se estaba equivocando del todo y de la misma manera también pensaba de acuerdo a sus observaciones, ¿no?, que aquí no vinieron gente de una sola raza, siempre a través de la arqueología se trata de privilegiar que fueron básicamente gente asiática, ¿no? Él dice que fueron hebreos, tártaros, chinos, fenicios, de Cartago, de la Atlántida, de Platón, de las Islas Canares y demás lugares. ¿Y eso por qué? Porque no solamente lo Jerónimo de Oré lo dice, sino que él va a observar a la gente, al igual que otros colonistas, tienen diferentes costumbres, diferentes lenguas, ¿no es cierto?, y además diferentes rasgos. De tal forma, pues que si nosotros observamos la iconografía, ¿no?, de ese tiempo, y acá les presento los maravillosos dibujos que hizo Brenda Peña Julcamoro para este libro, otros son, los he hecho yo, los más sencillos, los he hecho yo porque a Brenda le faltaba un poco de tiempo, pero a través de las mismas representaciones que ellos hacían de sí mismos, vemos que aquí hubieron diferentes razas, ¿no? Entonces, el poblamiento de América es multiracial y pluricultural, ¿no? De tal forma que eso que nosotros decimos que somos multiraciales y pluriculturales es totalmente cierto y lo somos desde el propio nacimiento. Otra cosa también importantísima es comparar, ¿no?, la cronología de los arqueólogos con la cronología o la periodificación que nos dieron Garcilaso de la Vega, Sarmiento de Gamboa, Ventasos y el mismo Guamán Poma de Ayala. Para Garcilaso de la Vega y para muchos otros intelectuales, pues, lo que existió antes de los incas eran simplemente Beatrías, ¿no?, cosas sin importancia. Pero para él la verdadera historia estaba con los incas. Sin embargo, hay otros cronistas que sí le van a dar mucha importancia a esos tiempos anteriores y uno en especial es Guamán Poma de Ayala que es un cronista indio muy sabio que no solamente escribe sino que además observó, experimentó, escuchó, ¿no?, escuchó los cuentos, ¿no?, las tradiciones orales que le transmitían sus familiares porque él era, pues, descendía de una familia de mitimais en Ayacucho. Bien, ahora, se nos habla de las diferentes creaciones, las diferentes creaciones de los hombres y del mundo y de los diferentes astros, etcétera, y coinciden mucho, ¿no?, en diferentes creaciones, en la presencia de un diluvio, cómo se crean unos primeros hombres en un tiempo de oscuridad que son gigantes, ¿no?, que son hayanes, que se revelan, viene el diluvio, se vuelve a crear, se vuelve a castigar, viene otro diluvio, etcétera, etcétera. Y Guamán Poma de Ayala nos presenta cuatro edades, ¿no?, si bien es cierto, él no habla de diluvio porque para él los que poblaron ese territorio son descendientes del arca de Noé, ¿no?, pero sí habla de etapas que están marcadas por diferentes problemas, en especial por la guerra, pero básicamente él habla de estas diferentes épocas ovedades de acuerdo al desarrollo tecnológico de los hombres, ¿no? Esa es una de las cosas que él va a marcar muchísimo y también va a marcar mucho quién es su Dios, en quién creen, y en todas las sociedades del mundo existen mitos de creación y en estos mitos de creación en otras sociedades siempre aparece un Dios diferente, lo que sí llama mucho la atención aquí en el caso del Perú es que siempre va a ser Huiracocha el creador aunque tiene diferentes nombres, ¿no?, diferentes acepciones. Bien, ahora, otra cosa que nos presenta Guamán Poma de Ayala es los diferentes estadios de desarrollo tecnológico que la arqueología luego, ¿no es cierto?, ha confirmado, así como también me parece súper interesante cómo él, ¿no?, nos presenta en dónde estaban asentados, en la sierra, luego en la costa, luego vuelven nuevamente a la sierra, bajan a la costa, suben y vuelven a bajar, entonces todo esto se debe, ¿no?, al desarrollo tecnológico pero también a problemas de carácter natural, ¿no?, la naturaleza produjo algunos fenómenos que obligó a los hombres a subir y a bajar. Ahora, esta observación también de la geografía rompe también con una especie de mito que se tiene y es que la comunicación de los hombres fue de carácter transversal, entonces al ser transversal no unimos, ¿no?, y entonces una de las cosas que a mí me llama la atención, me llamó la atención es que las manifestaciones culturales de los primeros hombres en las cuevas básicamente son muy semejantes, entonces eso quiere decir o que eran los mismos que iban migrando de un lado a otro o simplemente que había mucha comunicación entre ellos, ¿no?, de tal forma que la comunicación no solamente es transversal sino también es longitudinal siguiendo los lechos de los ríos. La zona donde se va a desarrollar básicamente la cultura en un primer momento es de Lima hacia Trujillo y no solamente es en la costa sino también es en la sierra y como muy bien señala Milena la cordillera de los Andes va creando diferentes pisos ecológicos y estos pisos ecológicos al mismo tiempo favorece el surgimiento de diferentes diferentes culturas, ¿no?, con sus particularidades pero también todas muy semejantes porque están marcadas por los Andes. El mundo de las cuevas rápidamente podemos decir que ahí se inicia un proceso de codificación, ¿no?, de esquemas simbólicos fijos en relación al mundo en relación a la divinidad. Cuando yo he estado en una montaña muy alta me pareció fascinante observar hasta la costa, ¿no?, ver cómo se desplazaban los ríos, ¿no?, ver cómo se sucedían los diferentes pisos ecológicos. Entonces, la cueva es un observatorio de la tierra pero también es un observatorio del firmamento y en esa cueva ellos van a iniciar este proceso de codificación de esquemas simbólicos en relación a su entorno que es básicamente la casa, ¿no?, porque toda la relación con la divinidad del espíritu siempre está relacionado con sus actividades económicas así como también con su estadio de desarrollo y de la misma manera también ellos van a codificar sus relaciones entre ellos, ¿no? Definitivamente es un mundo de hombres y es un mundo ¿no?, donde prácticamente en la pintura rompeza no aparecen las mujeres sino los hombres y la caza que van a ser de los animales que ellos comían que básicamente son auquénidos y serbios. Ahí podemos ver su conceptura física también, ¿no?, el gorrito de este pirámide trunca que va a estar presente en la mayoría de las culturas del Perú antes de los antes de los chavín y estos caminos seques que ya nos están indicando ¿no?, que ellos están estableciendo una correlación entre los astros y la temporada o el tiempo de caza. De la misma manera, ¿no es cierto?, ellos van a realizar los sacrificios humanos y es interesante cómo estos sacrificios humanos tienen un patrón, ¿no?, un patrón del por qué se hacen, ¿no?, para qué se hacen, para que, a través de la sangre, ¿no?, honrar a los dioses y procurar la fertilidad, la reproducción, la vitalidad. Lo curioso es que siempre son mujeres y niños los que son generalmente sacrificados. Es interesante observar que muchos llevan la cabeza deformada, que la cabeza no se deforma en Paracas recién, sino de forma de prácticamente los primeros tiempos. Y también es muy interesante ver en este simbolismo de la posición fetal cómo también va a estar siempre presente una bola de tierra ocre. Ahora, estos elementos, así como también el hierro peralulado, aparecen en muchos entierros en todas partes del mundo, que es una de las cosas que también me parece fascinante de ver cómo nosotros somos muy semejantes en nuestras creaciones culturales a otros lugares del mundo. Bueno, entonces, Ancash es un sitio muy importante para el desarrollo agrícola, tecnológico, las innovaciones teológicas de primer orden están en la cueva de Guitarrero, ¿no? y luego ya esto se expande a otras cuevas y es así como surge la horticultura, el pastoreo a través de los estudios que han realizado los arqueólogos de las cuevas. Es interesantísimo ver cómo las cuevas no solamente se habitaron hace 12.000 o 6.000 años, sino que fueron habitadas hasta los 3.000, ¿no? Y ver cómo a través de los diferentes estratos ellos van encontrando de qué se alimentaban esta gente y si esos animales eran de casa o si esos animales eran de pastoreo y el gusto que ellos podían tener o no por las crías en su alimentación. Bien, ahí también en las cuevas hay vestuario, hay adornos, hay canastas, hay fogones, ahí vemos cómo surge la pachamanga, podemos decir, a través de estos fogones, la sopa de piedras, etc. Casi no hay representaciones de mujeres, esa es una de las pocas que hay, ¿no? Esa mujer además es una mujer ya considerada como una cosa muy especial, miren ustedes que lo que se destaca son sus senos y también la presencia de un niño, ¿no? Que marca cuál es el rol que ella desarrollaba en el mundo de las cuevas, pero tiene los brazos, los músculos muy bien desarrollados, ¿no? El trabajo de las mujeres era árduo y también ellas cazaban porque hay un entierro muy temprano donde se ha encontrado una bolsita, ¿no? Una mujer enterrada con una bolsita donde tiene su punta de proyectil que le servía para cazar. Muy bien, corriendo, vemos que en el arcaico, en el arcaico ya hay una mayor domesticación de plantas y animales, ¿no? Hay un gran desarrollo pues de la horticultura, la pesca, la ganadería y la gente se hace sedentaria y es aquí cuando el corpus, ¿no es cierto? El corpus de conocimientos, de tecnología, de espiritualidad, etcétera, se expande, ¿no? Y la mayor construcción en este tiempo son los grandes complejos monumentales de carácter divino que son una maravilla, ¿no? Porque no son solamente estas construcciones de barro hasta sísmico, sino que además también tienen toda una carga simbólica del tiempo, ¿no? Esta simbología que se expresa en el deseo de construir un reflejo del apu que ellos han dejado en la sierra porque ahora están viviendo en la costa, porque les llama, ¿no? La gran chacra natural que es el océano y también las tierras cultivables, ¿no? Y entonces, como ya no pueden estar cerca de su montaña, pues la reproducen y, pero además de eso representan en ella, ¿no? Las ideas de su observación, ¿no? Que han hecho del mundo, ¿no? En donde prácticamente se crean los conceptos de la dualidad, la tripartición y la cuatripartición, ¿no? En estas pirámides el modelo exige que se presente una pirámide trunca, un camino ritual, plazas hundidas circulares y plazas hundidas rectangulares para buscar la comunicación de los tres mundos, que ellos habían observado definitivamente en su cueva. Bueno, este es un tiempo de gran creatividad, Caral es una maravilla, como también Aldas, en Casmas, es otra maravilla y muchas otras más, pero Sechín es también un lugar y un complejo muy importante donde cambia un poco, ¿no? El modelo porque aparece la fortificación. Los templos antes de Sechín están, ¿no? Están protegidos por muros, pero en Sechín ya están protegidos por muros. ¿Y por qué están protegidos por muros? Porque aparece la guerra, que es algo que reclama Guamán Popa de Ayala, ¿no? El tiempo de Dios y el tiempo de la guerra. Y el tiempo de la guerra marca enfrentamientos y también, ¿no es cierto?, la necesidad de dejar, ¿no?, la costa y marcharse a la sierra. Entonces, el corpus mitológico de raíz cósmica se presenta desde un primer momento en las antiguas culturas del Perú y la primera divinidad es la montaña, ¿no?, por donde ellos viven, ¿no?, que les da cobijo, les da agua, que les da alimentos y porque ellos además sienten una potente energía. Las montañas no solamente son adoradas aquí, también fueron adoradas en Europa y en diferentes partes del globo porque sintieron que ahí estaba, pues, la energía, la divinidad, ¿no? Aquí se convierte en divinidad a los apus, posteriormente son los ancestros, las pacarinas, en la mitología del dios creador de Huiracocho siempre están presentes los ancestros, las pacarinas, ¿no?, que van marcando el destino de los hombres y consolidan la unidad del grupo. También está el cosmograma que es la conceptualización del mundo, el mundo de aquí, el mundo de abajo, es un mapa cósmico de energía, ¿no? Posteriormente se va a adorar a los animales por su capacidad de volar, ¿no es cierto?, de navegar, de cazar, ¿no? Y estos animales se les convierten representativos de los tres mundos, ¿no? La serpiente, el mundo de abajo, el puma, el mundo de aquí y el cóndor, el mundo de arriba. Y es muy interesante cómo va creciendo, ¿no?, este panteón divino en la medida en que también la tecnología, ¿no?, los conocimientos y la capacidad de los hombres para abastecerse de alimentos es mayor. Ahora, en las huacas, como ya les dije, ¿no?, que son reflejos de las montañas y también está pues presente estos conceptos, ¿no? En las sociedades altamente desarrolladas aparece el Dios creador, es decir, que a Dios se le pone forma humana, ¿no?, porque el hombre se siente que ha sido capaz de vencer los retos que le pone la naturaleza al crear la agricultura por irrigación, ¿no? Que hay una cosa que es muy importante señalar que en América el único lugar donde existía agricultura por riego a la llegada de los españoles era aquí, ¿no?, ¿cierto?, y es una gran hazaña, una gran hazaña que como veo en el libro no se produce de la noche en la mañana, sino a través de diferentes ensayos que diferentes grupos fueron haciendo, ¿no?, y esto se ve claramente cristalizado en la cultura chavín, la cultura chavín que se convierte en un horizonte. Muy bien, entonces, una vez que pasamos a este periodo y dejamos atrás el lítico, el arcaico, el precerámico, entramos a las grandes culturas que se dividen en horizontes y periodos, ¿no?, entonces los horizontes son aquellas culturas que van a influir en otras culturas, y todos estos horizontes están en la sierra, adoran al dios de las dos varas, ¿no es cierto?, trabajan la piedra con exercitud, y la mayoría de ellas van a ejercer una gran influencia sobre otras culturas. Entonces, el gran dios, ¿no?, pan andino, el dios creador es el que se hace universal, pero esta figura, ¿no es cierto?, ¿de dónde vienen sus rasgos, ¿no?, ¿se crearon en Chavín? No, estos rasgos ya los hemos visto en otras culturas, ¿no?, en la Huacaprieta, ¿no es cierto?, en Garagay, ¿no es cierto?, en Copinique, este es este, este es Cotosh, ¿no?, y de la, no, este es Echin y este es Cotosh. Muy bien, entonces, este dios creador no solamente va a recibir el concepto de bácula, del báculo o del bastón de Huacaprieta o de la Galgada, el mundo de las serpientes, ¿no?, reúne en ti a todos los dioses que hemos mencionado anteriormente, pero a su vez los va a exportar a otras culturas, ¿no?, como por ejemplo a Paracas, ¿no?, de la misma manera a Moche, a los Huari, a los Tehuanaco, a los Incas, y como ustedes pueden ver hacia la derecha, ¿no?, es el mismo dios, ¿no?, al cual se le pone ciertos atributos que corresponden a las culturas que los reciben, al medio ambiente como también a las culturas que los reciben. Muy bien, ahora, este dios en sí tiene esos conceptos, ¿no?, los conceptos de la dualidad, de la tripartición, la cuatripartición y el axis mundi que lo tiene aquí en la coronilla, en su cabeza, está el axis mundi. Entonces, es muy interesante cómo estas culturas van a tener hilos conductores, sellos, ¿no?, que hacen que estén unidas y que van a ser trasladando de una cultura a otra estos sellos, ¿no? Por ejemplo, en este mural del orden cósmico, Moche, que ha sido descubierto hace poco y es una maravilla, vemos al huevo cósmico, ¿no es cierto?, también los tres mundos representados y cada uno con sus atributos y sus propias, ¿no es cierto?, características. Bien, ahora, en el tema de las mujeres, que mucho se habla también del tema de las mujeres, es otro tema que a mí me ha interesado muchísimo, ¿no?, vemos como al principio es tan poco representada, pero luego poco a poco se le va dando atributos, se las presenta para presentárselas como maternales, ¿no?, es la función maternal de reproducción, de fertilidad, ¿no?, también como sacerdotisas, ¿no?, y luego vemos que en este mundo de hombres donde el falo es lo que representa al hombre, a la reproducción y al poder, ¿no?, va a aceptar como parte de su complementación a las mujeres. Miren ustedes esta representación fantástica, ¿no?, donde se representa justamente esta complementaridad entre el hombre y la mujer, en la búsqueda de la fertilidad, la reproducción, que no se puede dar de otra manera que no es con estos complementarios. Y de la misma manera cómo se representa, ¿no?, la vagina de la mujer que muchos creen que se la representa con púas y porque es el estado represor el que la está representando, pero en realidad es la serpiente, la serpiente es la que representa a la mujer y la mujer es la fertilidad, es la reproducción. Ahora, estos elementos aparecen en todas absolutamente las culturas hasta la propia cultura inca, ¿no? Y me pareció fantástico un viaje que hice a Cusco encontrar un tapiz de Máximo Laura llamado Tiempos Pasionales donde justamente veía representados todos estos conceptos, ¿no?, del hombre, de la mujer, ¿no?, de la fertilidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a la idea de que la mujer va a ir ganando presencia a través de estos conceptos y finalmente se conceptualiza la idea de la pareja mítica y esta conceptualización de la pareja mítica aparece por primera vez en el obelisco, este fantástico obelisco de Chavín, ¿no?, que nos daría para todas, para tres horas por lo menos hablar de él. Pero lo que quiero hablar es que finalmente se va a llegar en la sociedad andina a establecer los ciclos de producción en relación al cosmos, los hombres, ¿no?, y la naturaleza. Es decir, el calendario que siempre está presente, ¿no?, el ritual, ¿no?, el sacrificio y el trabajo tanto de hombres como también de mujeres. Y un ejemplo fantástico en este sentido es la cultura nazca, ¿no?, donde la mujer es, siempre está muy representada, ¿no?, y no solamente eso, sino que es una sociedad donde existe una especie de democracia donde todos se sentaban, todas las autoridades se sentaban alrededor de una mesa simbólica para propiciar, ¿no?, la presencia del agua y la producción abundante de alimentos. Bien, entonces, para los nazca y para la civilización andina, el trabajo era una fiesta, ¿no?, era una forma de festejo solidario, ¿no?, y explosión de alegría, ¿no?, el cuidado a la tierra que finalmente les daría los frutos que les servirían a ellos para, ¿no?, mantenerse durante todo el año y seguir creciendo, ¿no?, seguir avanzando y logrando mayores metas. Bien, entonces, la cultura, las antiguas culturas del Perú, para mí, pues, lograron un desarrollo en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su tecnología, en cuanto a su desarrollo económico y también, ¿no?, crearon el concepto de comunidad y de trabajo solidario, hombre, mujer, familia. Entonces, y como se puede apreciar a través de este dibujo y que nosotros cuando viajamos a la sierra siempre vamos a apreciar estas características, ¿no? El concepto de pareja mítica, ¿no?, queda claramente evidenciado en este trabajo de Santa Cruz Pachacute, ¿no?, donde ustedes pueden ver ya todo este comosgrama que es en el tiempo de los incas, ¿no?, está presente el huevo cósmico, el sol, la luna, ¿no?, el rayo, el arco iris, los diferentes niveles arriba, abajo, pero una cosa que me parece súper interesante es cómo también aparece la montaña, ¿no?, a la cual nunca se la dejó de ver ni estar presente. Muy bien, ahora, el dios de las dos varas viaja, se transforma en diferentes culturas y finalmente, ¿no?, es aceptado en el tiempo de la conquista porque se asemejaba mucho a Cristo, ¿no?, a Cristo, a la cruz y las sociedades se convierten en cristo-céntricas, pero no solamente por ello, sino que además los peruanos, los hombres del Ande, vieron en Cristo su tabla de salvación, ¿no?, porque además Cristo habla de la solidaridad, del amor al prójimo, que es algo que las antiguas culturas practicaban muchísimo en comunidad. Y entonces para los antiguos peruanos, ¿no?, la imagen de Cristo les servía a ellos para luchar, ¿no?, por un mejor trato, ¿no?, es cierto, por tener horas libres para cultivar sus chacras, para que no se les impida realizar esa vida en familia, ¿no?, y buscando estas reivindicaciones que usan, ¿no?, es cierto, el mensaje de Cristo y se lo enrostran a los españoles que decían que eran muy cristianos. Entonces, ellos dicen, por vernos en libertad y no estar en una esclavitud tan fuera de cristiano, pues somos cristianos libres, hijos de padres libres, ¿qué le hay que un muchacho es de edad de seis años trabaje horriblemente hasta que muere? Bien, entonces, esta cultura, la cultura andina, ¿por qué pervivió? Y hasta el día de hoy tenemos ochenta y seis culturas vivas, justamente por todo esto, ¿no?, cierto, por su grandeza, ¿no?, su grandeza creativa, espiritual, ¿no?, por su solidaridad, por su sentimiento de comunión y por todos estos conocimientos que nos enuncia Guamán Poma de Ayala, porque él dice que acá existían sabios, ¿no?, sabios en todos sentidos, pero que lamentablemente como no existía escritura, no quedó, no quedaron su vestigio para que sean comparables con lo de los griegos y esto pues es lo que nos lleva a nosotros a ver cómo la cultura andina pervive precios a la evangelización, la extirpación de neulatrías, etcétera, y tiene manifestaciones tan grandes como nosotros podemos ver en las fiestas comunales y en el caso especial de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, ¿no? Además, los IDH en Puno dicen que ellos son los creadores de las líneas de Nazca y cuando uno observa el baile de las comparsas en el Torre de Dóng parten todos de una chacana, es decir, de un axis mundi. Bien, gracias. Gracias por estar ahí y por participar Irene, Milena, Ever, muchas gracias, ¿no? Y también a Brenda que es parte también de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Quería hacerte un par de preguntas ¿Algún sello característico de las culturas pre-incas en general? ¿Un sello característico que diga esta es la marca única en el mundo entero que tienen en común estas culturas? ¿Existe? Así, en el común es la chacana, ¿no? vendría a ser la chacana que está prácticamente representada en todos, en toda la cultura. la cruz también, ¿no? La cruz es otro sello y el dios de las dos varas aparece, no aparece como algo que la gente use en vía diario ni que tampoco se le siga venerando, pero a mí me me pareció súper interesante cuando viajé a Salta en Argentina, encontrar que el dios de las dos varas es el dios protector de Salta, ¿no? en Argentina. Y entonces sí hay muchas pervivencias, ¿no? del pasado en el presente. las canalizaciones tan fantásticas, ¿no? los puentes, sí hay muchísimas, hay muchos sellos de identidad, ¿no? el trabajo solidario, la comunidad, la familia, el amor a la naturaleza. Tú venías de hacer trabajos sobre la colonia, ¿no? este, y la república, ¿cómo así te involucraste en temas de pre-incas y cuánto tiempo te demoró en hacer todo este trabajo de investigación en este bello libro? Muchas gracias, mira, lo que pasa es que ahí viene el tema familiar, porque mi mamá y mi tío Fernando eran amantes de la cultura andina, ¿no? y ellos siempre prácticamente se ponían muy tristes cuando escuchaban que alguna huaca se había destruido, cosas por el estilo, y parece mentira, pero esas cosas se van quedando en uno, ¿no? Bueno, y luego he enseñado cursos de historia del Perú que arrancan con la presencia de los primeros hombres y eso definitivamente me ha llevado a investigar, ¿no? También tuve una profesora en la universidad que me enseñó a observar los huacos, ¿no? A ver qué, a leer los huacos, a leer la iconografía en las piedras de Chavín, ¿no? En las mismas huacas, etcétera, etcétera. Entonces, y creo que de una u otra manera, si bien es cierto que he estudiado la cultura, perdón, en la colonia, luego la república, creo que nosotros somos producto, nuestro presente, ¿no? en su dinámica está tenido por los legados, ¿no? De todos estos tiempos, ¿no? El tiempo prehispánico, el tiempo colonial y el tiempo republicano. Y nosotros somos una síntesis de todo ello. Sí, muchas gracias por la presentación de este libro. En realidad es un verdadero homenaje, como lo mencionas acá, al Perú en este bicentenario, que es un libro para reforzar nuestros orígenes, comenzar a estudiar nuestros orígenes, hacerlos revivir esa grandeza de los hombres, los hombres antiguos. Muchas gracias a todos por la participación.